Es la maquillista que va a salir maquillada, a ver, a ver, chiquita, es que la papada, chiquita. Oye, te quedó muy bien. El brillo de la frente, la frente. Ven, a ver, la frente. Así como nos hacen ustedes, ahora se aguantan, ¿verdad? Así de... No es cierto, te tratan con tanto amor. Oye, pero ve las maquillistas, qué profesionales son aquí en Televisa, un aplauso a ellas. Sí, de maquillaje pelado. Sí, de maquillaje. Mira, voltea a ti. Tan profesionales que hasta para estar bien presentables operan hasta las boobies. Mira, enséñalas. ¡No! ¡No! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Oye, sí, no! ¿Tú nunca te operarías nada? No lo sé. Nunca digas nunca. Pero yo creo que no en plan... Por ejemplo, si fuera necesario... ¿Tienes mucho o tienes poco? Pues bastante poco, pero nadie se ha quejado. ¿Quién se va a quejar? A ver, ¿quién se va a quejar? Pues normal, ¿no? Pero, no, es que, ¿sabes qué? Estás justo ahorita como las... Las modelos internacionales. Alta, guapa, poco busto. De lo demás no se ve ahorita. Ah, ya me estabas viendo el tatuaje, ¿cómo no viste? Vi el tatuaje, sí. A ver, cuéntale cómo está. El tatuaje es... El tatuaje es como un demonio de Tazmán. Está, mira, está Taz, el gallo Claudio, Silvestre, Vox Boni... Y Elmer no lo encontré. No buscaste bien. No, 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 ¿sí está Elmer? Elmer. ¿Tienes a toda la Warner Brothers ahí? No, no es cierto. No, no tengo a todo Sony Music. ¿A todo Sony Music? Ah, es cierto. Me encantó luego. ¿Qué es Sony Music ahorita? Digo, la Warner Brothers de las caricaturas, ¿no? Entonces, ¿nunca te operarías nada? Yo creo que no. Ojeritas, ahorita no las tienes, pero luego ojeritas, papadas. Bueno, no, soy bastante ojerosa. Pero no para operarte, no, no. Lo que pasa es que como que opero todos los días mi interior para ser una mejor persona y para darle cosas bonitas a la gente y me interesa más trabajar en eso que en la parte física, sí. Pero ¿a poco no? Seis minutos de aplausos. Seis minutos de aplausos. Gran ovación, la gente de pie y luego digo, oye, ¿pero a poco no si uno está bien por dentro, lo ves reflejado por fuera? Definitivamente. Ve a esas personas gruñonas que son amargados y todo y conflictivos, desde la cara se les ve, ¿no? El clásico gerente del banco, ¿no? ¿No? El director de la disque. No, no, no. Pero tú trabajas diario por ser mejor interiormente. Sí. ¿Qué has mejorado tú? Que tú puedas decir, creo que he mejorado esto de mí misma. Ay, este... Más que mejorar, creo que cambié un aspecto que ha sido importante. Antes buscaba mucho la felicidad afuera de mí y entonces cuando basas la felicidad en algo exterior, condicionas esa felicidad porque está condicionado a que eso exterior te responda. Y de alguna manera en este tiempo que he estado alejada de la música y que me esté dedicando a tener una introspección y una búsqueda, cambié eso y ahora baso la felicidad en mí, en mi interior. Y entonces el público o mi pareja o mi familia complementan esa felicidad. Y eso ha sido bueno. Fíjate que la búsqueda, digo ya hablando así, la búsqueda de felicidad como al vapor, ¿no? De repente el... Dependo de mi grupo de amigos nada más para ser feliz o dependo de una persona o dependo nada más de que mi... En este caso ustedes, ¿no? Los cantantes, los artistas. Dependo de la felicidad de que mi disco esté sonando bien, si no estoy deprimido. Es que eso está mal. De repente dices, ¿por qué te fijas en esas cosas? Para mí el éxito es haber ya grabado el disco, haberme sentado a escribirlo, haber disfrutado cada etapa y tenerlo aquí y presentarlo. Pero ya lo que pase con él, ya es muy difícil ser apegado a ello, ¿no? Y obviamente mientras más gente pueda escuchar lo que yo tengo que decir, es muy rico y se convierte en este círculo en el que tú le das cosas al público y el público te da cosas a ti. Pero no puedes basar tu felicidad en eso, ¿no? Como que también es muy efímera. Sí. Es una felicidad efímera. Y te entra la cruda de la felicidad efímera. ¿Cómo es la cruda? Sí, sí me entra. ¿Sí? Sí. ¿De un día o de dos o de tres? Pues como de meses. De meses, sí. ¿Sí? Sí. Y no te sientes bien y te sientes solo y como que basas cosas que transcriversas ahí la situación. ¿Sabes que de repente cuando comencé yo a ver tus discos de solista, Sasha? Bueno, yo desde mi posición de un simple escucha, ¿no? De un hombre que llega, compra el disco, prende la radio, ve la portada de tus primeros discos cuando estaba Kiko Campos y Fernando Riva y digo, recuerdo todo. De repente te veía en las fotos y decía, no sé si usted es en lo cierto o no, pero yo en esa época decía, yo veo que Sasha es alguien muy sola. ¿En esa época estaba sola? No, porque afortunadamente siempre he tenido gente que me quiere y no nada más el público, sino mi familia o amigos y tal. Pero yo creo que no me estaba comunicando conmigo y esa es una parte bien importante. Y eso complementa y te hace ver las cosas desde otra perspectiva. Antes me daba mucho miedo estar sola y de repente me di cuenta que no estoy sola porque hay alguien adentro de mí que soy yo misma, que es mi ser interior y que además me cae súper bien y que está súper bien tener ese espacio de soledad física para crear y para soñar y para leer y para otras cosas también. Dime una cosa, ¿tú recurres ya sea a tus familiares, a tus grandes amigos? Porque hay los conocidos, los compañeros de trabajo y los amigos, los grandes amigos que de verdad, como decía mi padre, que pasa es que van a ser tres personas, cuatro personas, los acérrimos amigos tuyos. Pero, por ejemplo, ¿tú recurriste a ayuda profesional para encontrarte también? ¿O son simplemente tus amigos tú misma y tus familiares? Yo creo que la gente te puede dar consejos, pero solo tú te puedes encontrar. Tú lo resuelves, pero hubo gente que de repente, bueno, a ver, escucha. Sí, mi familia y mi pareja y mis amigos. Y además es un plan de vida, es una búsqueda de vida. No diario te encuentras, ¿sabes? Hay días que te encuentras y que es riquísimo y que tienes esa sensación de comunión contigo mismo y de que estás a gusto. Y hay veces que te pierdes. Entonces es trabajarlo todos los días, es como tener disciplina con eso. Y por eso es que hay que trabajarlo diario. Y venía el rollo de las operaciones, ¿no? Hay que trabajarlo diario. Yo creo que todos tenemos una estrella de plata, digamos, en nuestro interior, pero hay que pulirla todos los días, ¿no? Sí, para que brille y para que ese brillo le llegue a los demás. Alumbre también a los demás, que es lo más rico. ¡Yes! ¡Yes! Dale a los demás, es lo más rico. Dime una cosa, pero nunca fue el de, sí, cómo no, ya llegó la cenita Sasha, ¿sí? En un momento la atiendo. ¿Nunca llegaste con un psicólogo o algo así? No. ¿Con un terapeuta? No. ¿No? ¿Con un compadre? No. ¿Con amigos? Con amigos nada más. Mi familia. Lo bueno es que no te cobraban, a mí sí me cobraban los psicólogos. ¿Y te funcionó? ¿Por qué? ¿Me funcionó? No. Afortunadamente, cuando dejé de ir al psicólogo, me dieron el programa. Mira qué bien. No, pero es bonito encontrarse a esas personas que te escuchen. ¿Eres alguien que escucha o nada más hablas de ti? Trato de ser ambas. A veces es difícil escuchar. A veces es difícil escuchar, sí. Pero me gusta mucho. Y de repente cuando me noto que estoy en el ego de nada más hablar de mi rollo, es así como, shh, Sasha. Sasha, escucha, escucha. Escucha, escucha. Oye, Sasha. Es bien rico escuchar. Y además aprendes tanto de la otra persona. Dime si no, el propio crecimiento de alguien más te hace crecer a ti también. Además, lo bonito es de que, digo, tienes enfrente a una persona que de alguna forma hay un nivel de amor. O sea, amistad, lo que sea, es amor. Yo creo que de todo. Y no tienes un espejo enfrente que es un soliloquio, ¿no? Ya estás hablando contigo mismo. Necesitas la referencia. Hay personas que no comentan nada con los demás. Me he topado con muchas personas que dicen, yo para qué le voy a contar mis problemas a los demás. Y yo creo que a veces la referencia es importante, ¿no? Y además sacarlo, ¿no? Y enfrentarlo. En el momento en el que te oyes diciéndolo, le encuentras otras cosas que cuando nada más está aquí. Estás tembicias, estás solo escuchándote. ¿Por qué no te escuchamos ahora a ti? ¿Órale? ¿Sí? ¿Qué nos vas a cantar ahora? Esta canción, este, se llama Ya no te extraño y es del nuevo disco, ¿sons? Gracias, Sasha. A ti, a ti.